¿Se ha liado parda en la NDA? ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a otro vídeo más a mi canal. Como ya os he dicho, se ha liado bastante parda en la NDA. Como ya sabéis, ayer fue el último día del Threat Line, es decir, el mercado de traspasos en la NDA. Y como todo lo bueno se hace esperar para el final, pues ayer, que fue la última tarde, pues se lió bastante gorda. Hubo algunos equipos que hicieron grandes movimientos. Y bueno, pues lo voy a comentar un poquito. Os voy a comentar cuáles han sido todos los traspasos que se efectuaron en el día de ayer. Y vamos a dejarlo más tocho para el final, ¿no? Porque si os lo cuento en principio os podéis quedar un poco así en plan en shock y tal. Y aparte de eso os voy a dar también mi opinión sobre algunos traspasos, ¿vale? Pues si es que nada, pues comenzamos. Comenzamos con el primer traspaso que se efectuó en el día de ayer. Y fue que Jameer Nielsen fue traspasado a los Detroit Pistons. Y a cambio, Will Redd fue traspasado a los Chicago Bulls a cambio también de una segunda ronda de 2022. Los Chicago Bulls que luego acabaron cortando a Will Redd para liberar espacio salarial en el equipo. En el traspaso, James Ennis fue traspasado desde Memphis a Detroit. A cambio, estos recibían a Bryce Johnson y una segunda ronda. En el traspaso, entre Miami Heat y Atlanta, un traspaso que enviaba a Luke Babbitt a Miami y a O'Carlo White a Atlanta. En el traspaso, Bruno Caboclo fue traspasado a los Sacramento Kings. A cambio, los Toronto Raptors recibían a Malachi Richardson. Traspaso que se efectuó a tres bandas entre Denver Nuggets, los New York Knicks y los Dallas Mavericks. Emmanuel Murray se marcha a los Knicks más una segunda ronda. Devin Harris se marcha a los Knicks. Y Doug McDermott se marcha a los Dallas Mavericks. Yo creo que, bueno, en este traspaso quien realmente sale beneficiado es, sin duda, tanto Dallas como los Knicks. Muy bien y para mí es un jugador que en un futuro puede explotar bastante. Y a mí McDermott, sinceramente, me gustaba muchísimo en la etapa en Chicago. Es un buen tirador de tres y le puede venir bien a Dallas. Y lo dicho, yo pienso que le harán perjudicado aquí a Denver. Pero, bueno, como ya he dicho, también a cambio recibe en segundas rondas y demás. Entonces veremos a ver de aquí a un futuro realmente quién sale ganando. Traspaso, Noah Bolling se marcha de Portland a Chicago. Más dinero en efectivo a cambio de los derechos del jugador Milokan Rakovich. Traspaso que se efectuó entre los Pelicans y los Brooklyn Nets. Traspaso que enviaba a Dante Cunningham a Brooklyn a cambio de Rashad Bau. Traspaso, Sheldon Mack, era traspasado de los Washington Wizards a Atlanta. Más una segunda ronda de 2019. Pete Payton fue traspasado desde Orlando a los Phoenix Suns a cambio solamente de una segunda ronda. Que para mí, sinceramente, pues es algo insuficiente, ¿no? Yo pienso que realmente quien sale perjudicado es Orlando. Pero, bueno, como ya he dicho, como muchos de ellos son segundas rondas y demás, habría que ver si de verdad en un futuro pueden sacarle provecho a esa segunda ronda. Es decir, si se van a sacar un pufu o pueden sacarse a un gran jugador de segunda ronda. Y ahora, atentos a los movimientos que ha hecho Cleveland porque prácticamente ha renovado a media plantilla. Y, bueno, voy a comentar también cuál es mi opinión. Bueno, empezamos con el primer traspaso de la tarde, ¿vale? Como ya sabéis, la mayoría, que, bueno, que lo seguís por Twitter y demás, ya sabéis que, bueno, que hubo dos fuentes, digamos, hubo como una especie de rivalidad, ¿vale? Estaba Wog, que como bien sabéis, para mí es el puto amo, ¿vale? Es el que siempre se entera de los rumores y en el 90 y mucho por ciento de las veces acierta, ¿vale? Y luego está Sam Skarani, ¿vale? Que ha sido, bueno, es el competidor, ¿vale? La competencia de Wog. Y la verdad es que ayer por la tarde fue bastante entretenido porque la noticia que sacaba uno, el otro la sacaba a los dos segundos, ¿vale? Y, pues bueno, la verdad es que fue algo divertido. La primera bomba que lanzó Wog era la siguiente. Los Cleveland Cavaliers traspasaban a Isaiah Thomas, Channing Frye, más una primera ronda de 2018, que, ojo, no es el famoso pick de los Brooklyn Nets, y los traspasaban a Los Ángeles Lakers. A cambio, los Cleveland Cavaliers recibían a Jordan Clarkson y a Larry Nance Jr. Y, bueno, ¿y quién sale realmente ganando? Pues a ver, si lo ponemos a analizarlo, los Cleveland Cavaliers, la verdad es que se deshacen de Channing Frye, que la verdad es que, a ver, es un jugador bastante viejo, y se deshacen de Isaiah Thomas, ¿no? Algo bastante polémico, que ha creado muchas polémicas en las redes sociales, pero si te pones a pensarlo, puede que sea un gran movimiento, ¿por qué? Porque Isaiah Thomas, muchos de nosotros pensábamos que no va a volver al nivel de los Boston Celtics, evidentemente, y en los Cleveland Cavaliers la verdad es que no estaba rindiendo conforme a lo que se esperaba, ¿no? Pero la verdad es que es algo bastante puñetero, ¿no? Porque el propio Isaiah Thomas ha dicho, bueno, dijo hace unos días, que no quería ser traspasado de nuevo, es decir, después de ser traspasado de Boston a Cleveland, no quería oír de nuevo rumores de traspaso y demás. Y luego, pues mira, lo han vuelto a traspasar. Yo pienso que tampoco se le ha dado la oportunidad que se merece, y pensándolo fríamente, es un jugador que hace ocho meses era un ídolo en Boston. Fue traspasado, la verdad, de una forma bastante rastrera, después de darlo todo por Boston, después de que se murió su hermana y demás. Ha estado mucho tiempo, ya sabéis, estuvo lesionado, mucho tiempo recuperándose, esperando su vuelta a los Cleveland Cavaliers, y ahora lo han traspasado, la verdad, injusto o no. Bueno, ya os he dicho que no estaba dando todo lo que se le exigía, evidentemente, entonces los Cleveland Cavaliers yo creo que hacen un buen movimiento a cambio. ¿Qué reciben? Pues reciben a Jordan Clarkson, que si sale de titular es un jugador que te puede aportar bastantes minutos, tanto si es titular como si sale de cero anquillo, y a Larry Nance Jr., que es un jugador que, joder, con el físico que tiene, te puede dar defensa, que es algo que los Cleveland Cavaliers necesitan. Y también los Cleveland Cavaliers se deshacen de Isaiah Thomas, que es un jugador que no es que destaque mucho por su defensa, y uno de los principales problemas de los Cleveland Cavaliers, pues es ese, su defensa. Esto no queda aquí. Ayer hubo muchas fuentes, ¿vale? Leí yo, de hecho lo puse por Twitter, algunas fuentes que decían, que, bueno, de hecho, por el agente de Isaiah Thomas, que si no le aseguraban los Lakers un puesto de titular en el equipo, probablemente pediría el buyout. ¿Qué es el buyout? Pues que el jugador pide ser traspasado, es decir, que lo echen del equipo, y puede fichar por el equipo que quiera, poder fichar, pues, por un equipo contender, ¿vale? Que es un equipo contender, por un equipo que tiene grandes aspiraciones a hacer grandes cosas, es decir, por así decirlo, grandes aspiraciones al anillo. El problema es que ahora mismo en los Lakers, Lonzo Ball está de titular. ¿A quién pondría Lonzo Ball y Isaiah Thomas? Yo, sinceramente, pondría a Isaiah Thomas de titular y a Lonzo Ball de escolta. Probaría, la verdad, probaría a ver cómo sale la cosa, porque la verdad es que ahora los Lakers están en una situación bastante delicada. Reciben a un jugador, vamos a decirlo así, y en este caso tendrían que desplazar en la oposición a una de sus grandes promesas, ¿no? A Lonzo Ball. Entonces, veremos a ver qué pasa. De aquí, los cables también traspasaron a Wade, a Miami Heat, solamente a cambio de una segunda ronda. Muchas fuentes también decían que Wade pidió el traspaso, es decir, al ver que estaban renovando la plantilla y la estaban haciendo mucho más joven, y un wey dijo, mira, yo de aquí me quiero ir, no sé qué, traspasadme y demás. Bueno, mucho ojo porque es que ahora se viene el traspaso gordo, uno también de los que creó polémica. El traspaso se efectuó a tres bandas, entre los Cleveland Cowlers, Utah Jazz y Sacramento Kings. Vamos por parte. Los Cleveland Cowlers traspasaban a Crowder y a Derrick Rose a Utah Jazz. Utah Jazz traspasaba a Ruth Nick Hood, a los Cleveland Cavaliers. A los Cleveland Cavaliers también llegaba George Hill, de parte de Sacramento. Joe Johnson se iba desde Utah a Sacramento. Eamon Champer iba desde, más una segunda ronda, iba desde los Cleveland Cavaliers a los Sacramento Kings. Pero bueno, después de esto, por ejemplo, Joe Johnson fue cortado por Sacramento, incluso Utah cortó a Derrick Rose. ¿Y qué significa esto? Pues es algo parecido a lo que ha pasado con Isaiah Thomas. Es decir, han cortado, por ejemplo, a Derrick Rose, y le van a permitir que, por ejemplo, fiche por el equipo que le dé la gana. ¿Qué equipo suena principal? El equipo que tiene más aspiraciones con hacerse con Derrick Rose son los Minnesota Timberwolves. A mí, sinceramente, como ya sabéis, yo soy muy fan de Derrick Rose. A mí me gustaría muchísimo verlo en Minnesota. La verdad es que sería bastante bonito un reencuentro con Thibodeau. Aparte con Jimmy Butler, Gibson... Y bueno, aunque también me gustaría verlo, los San Antonio Spurs, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que, ¿vale? Que están bien chultidos de bases también y demás. Pero la verdad es que también me gustaría verlos. Para mí debería de ir a esos dos equipos. Le pasa lo mismo que a lo que he dicho con Isaiah Thomas. Tienen la posibilidad de fichar con un equipo contente. Es decir, con un equipo que tenga aspiraciones al anillo. No solamente aspiraciones al anillo, sino que fichar por un equipo de playoff, ¿vale? Ahora mismo Utah va décimo en la conferencia oeste, si no recuerdo mal. Y pues ahí se lo han cortado y le dan la posibilidad de fichar con el equipo que le dé la gana. La verdad es que la situación de Derrick Rose es un auténtico calvario. Yo, es mi opinión, es lo que pienso. No creo que se merezca estar en esta situación. Ya sabéis que ya opiné que su situación en los clubes inalcables era un poco desesperante porque Tyronn Lue no le daba minutos y da pena, ¿no? Da pena ver como un MVP, ¿vale? Está ahora mismo en esta situación cortado por un equipo. Ahora mismo, o sea, actualmente está sin equipo. Entonces, pues bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno dicho, yo pienso que con estos movimientos los Cleveland Cowlers, yo pienso que ya dan la temporada por perdida. Piensan ya la temporada siguiente, yo pienso que, bueno, hay gente que dice que LeBron James ha estado detrás de todos estos traspasos, es quien realmente los ha decidido y demás. Yo tampoco pienso que sea así. Yo pienso que desde el propio equipo, yo pienso que ya, lo he dicho, dan por perdido ya que LeBron James se quede en el equipo, dan por segura su marcha a otro equipo. Y algo que no he dicho es que con estos movimientos los Lakers se aseguran espacio para fichar a dos estrellas, tanto en el 2018, o sea, en el verano que viene, como en el de 2019. ¿A qué dos estrellas son las que más suenan? Pues como ya sabéis, LeBron James y Paul George. Los Cleveland Cowlers dan por seguro que LeBron James se llama Marchard, de los Cleveland Cowlers. No sé si a Lakers o a otro equipo. Entonces ya, pues, piensan en eso. Piensan, es que han cambiado media plantilla, como ponéis a contar, y es media plantilla la que han cambiado. Entonces yo pienso que ya, lo que han hecho ha sido renovar la plantilla pensando en un futuro, ¿vale? Es decir, empezando ya la temporada siguiente, porque esta temporada ya, evidentemente, muy mal, ¿no? A ver también cómo le funciona a Cleveland el experimento. Pues es que, hombre, yo lo he dicho, creo que se van a clasificar para los pre-offs, pero con el equipo que tienen es difícil que lleguen a la final de conferencia, ¿no? Y mucho menos a algunas finales de la NBA. Entonces, pues, veremos a ver cómo se desarrolla todo esto. Vale, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya resultado útil, interesante y demás. He intentado hacer el vídeo lo más corto posible, como ya os he dicho. Me ha gustado dar también mi opinión sobre algunos de estos traspasos. Y, nada, pues, lo de siempre. Abajo os dejo mis redes sociales. Manita arriba al vídeo si no estáis suscritos, suscribíos. Y, nada, pues, nos vemos en el siguiente vídeo.